bueno en este vídeo tutorial vamos a revisar un poco cómo funciona la herramienta google meet google ha abierto para todo el público su herramienta de videoconferencia google meet y aparentemente con todas las funcionalidades que tenía en su versión no gratuita es decir paga este con lo cual vamos a utilizar algunos vamos a revisar cómo funciona esta herramienta que en principio es muy similar al resto si en este caso vamos a ver que tenemos la posibilidad de acceder a través de la dirección meet.google.com que en este momento yo estoy indicando con el mouse es meet.google.com o lo podemos buscar en google y vamos a llegar a este lugar cuando lleguemos a esta zona a esta pantalla esta es su presentación donde nos indica que este programa este ahora es gratis para todos y que está rediseñado para un servicio de reunión para que el servicio de reuniones sea segura y de modo gratuita y además que esté disponible para todos así que vamos a probarla desde esta pantalla entonces podemos iniciar una reunión o ingresar un código que nos hayan remitido para poder unirnos a una que ya se está efectuando vamos nosotros a ejecutar una nueva reunión google el google meet nos va a llevar y nos va a presentar una pantalla en donde podemos configurar nuestros dispositivos de audio y vídeo una vez efectúa estas configuraciones vamos a unirnos a la reunión desde el botón unirse ahora una vez dentro de la sala google nos presenta una pantalla en donde nos indica cuál es el enlace que deberíamos compartir a las otras personas o las personas que querramos invitar a esta sala a través de un enlace que lo podemos seleccionar y copiar o desde un botoncito que está en la parte inferior que nos indica copiar la información de la llamada o inclusive una tercera opción para agregar personas de nuestra libreta de direcciones que tenemos en seguramente en el correo electrónico asociado a la cuenta de google si presionamos este botón se nos va a desplegar el listado de personas cuyos contactos están agregados o asociados a nuestra cuenta de correo electrónico en este caso y a modo de ejemplo yo he enviado una invitación a otra cuenta de correo electrónico de mi propiedad para probar si puedo unirme a las reuniones de google meet con cuentas de correo que no sean de una estén asociadas a google o no tengan el correo arroba gmail y lo he hecho a través de la cuenta una cuenta de yahoo en este caso no he tenido inconveniente he podido incorporarme a la reunión sin ningún problema con lo cual no es una limitante que puedan tener cuentas de correo de otros servidores de correo electrónico de otros servicios de correo electrónico diferentes de google acá yo estoy mostrando en este momento que tengo abierta las sesiones en este caso una segunda sesión o mejor dicho me uní a una reunión este que he enviado yo mismo a una cuenta de yahoo y no he tenido ningún inconveniente en acceder a la misma así que es posible entonces que aquellas personas que no tengan correo electrónico de google puedan unirse sin ningún inconveniente a las reuniones iniciadas a través de la herramienta google meet vamos a revisar ahora algunas de las opciones que tiene el google meet para los usuarios que estén unidos a una sesión en este caso en el sector superior derecho de la pantalla tenemos la opción o tenemos la posibilidad de revisar las personas que están o los usuarios que se han unido a mi sesión entonces para ello voy a volver a unirme con la invitación que yo mismo me envié a yahoo y en este caso estoy viendo que hay dos personas o dos usuarios que están unidos a la sesión muy similar a lo de otras herramientas no en la parte inferior derecha de la pantalla tengo todas las configuraciones posibles en este caso cambiar el modo de la pantalla de mosaico o pantalla principal o este inclusive una vista automática que google nos proporciona volviendo al menú superior derecho de la pantalla en donde tenemos la cantidad o podemos visualizar las personas que están unidas a la sesión también tenemos la herramienta chat en donde podemos compartir mensajes escritos con los diferentes usuarios en este caso con un ejemplo yo estoy mandando un mensaje a todos aquellos usuarios que estén asociados a la sala y bueno me estoy contestando a sí mismo puesto que yo soy el único que estoy con dos sesiones diferentes en la misma sala esto a modo de prueba por supuesto no y los mensajes van llegando normalmente sigamos viendo configuraciones tenemos pantalla completa bueno de nuevo cambiar diseño y la parte que es este interesante de revisar es la configuración en este sector tenemos audio video y general en la zona de audio el micrófono predeterminado en la siguiente solapa de video tenemos las configuraciones correspondiente a nuestra cámara en este caso también tenemos la posibilidad de indicarle al google mid la capacidad de subida y la capacidad de bajada y dependiendo de estas configuraciones esto va a incidir en la calidad de transmisión que tengamos tanto de emisión como de recepción de video y audio de nuestra sala de conferencias como consejo sería conveniente dejar en la definición mínima posible de modo que la comunicación fluya sin demasiados cortes por último la pestaña general simplemente tenemos la opción de dejar tildada o destildar la opción de enviar informes de diagnóstico a google para que ellos vayan mejorando su herramienta hacia la derecha de las configuraciones google nos da la opción o un botón presentar ahora en este caso tenemos la posibilidad de compartir pantalla completa una ventana de una aplicación una pestaña del navegador que tengamos abierta y esto es una acción muy similar a la que ya hemos revisado en otras herramientas de videoconferencia como Jitsi que nos da la posibilidad de compartir algún recurso que queramos en ese momento con con las personas que están asociadas a la videoconferencia esto es muy similar a lo que hicimos básicamente al elegir una opción en este caso una ventana podemos elegir alguna de las aplicaciones que ya tengamos desplegadas y eso se va a compartir al resto de los usuarios bueno hasta acá el ejemplo o la demostración de cómo utilizar google meet es muy similar a Jitsi con sus particularidades por supuesto pero los invito a probarla y si tienen alguna duda pueden comunicarse conmigo así vamos subsanándolas y por qué no poder probar entre todos esta herramienta para ver qué otras funcionalidades podemos ir descubriendo así que bueno muchas gracias